La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria Sunat informó que la compañía minera Buenaventura canceló una deuda tributaria con el fisco por más de 2.134 millones de soles, una de las operaciones de pago más grandes realizadas hasta la fecha. Según precisó la Sunat, dicha deuda se determinó en procesos de fiscalización del impuesto a la renta correspondientes a los periodos 2007, 2008, 2009 y 2010 y comprenden además las multas respectivas. Es importante mencionar que esta decisión fue ratificada por el Tribunal Fiscal, así como también por el Poder Judicial. La empresa minera inicialmente se acogió a un fraccionamiento para el pago de la deuda, sin embargo, antes de vencer el plazo de pago de su primera cota, la compañía comunicó que abonará el monto total de su deuda. De esta manera, la minera canceló los 2.134 millones de soles, quedando así extinguida la totalidad de la deuda que esta compañía tenía con el fisco vinculada a la controversia de los indicados periodos. Finalmente, la Sunat agregó que en la última gestión se ha incrementado sustancialmente el cobro del stock de deuda a los grandes contribuyentes. En lo que va del presente año, la deuda recuperada asciende a cerca de los 5.000 millones de soles. ¿Y tú qué opinas del pago de la deuda tributaria de 2.134 millones de soles por parte de la empresa minera Buenaventura? Déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!